Señor ministro, queremos antes de nada agradecer a las fuerzas de seguridad del Estado, tanto el trabajo que realizan, sin apenas recursos, de esto le preguntaré ahora mismo, como la labor crítica de denuncia sin la que no conoceríamos de primera mano las serias deficiencias en una materia tan grave, tan acuciante y tan dolorosa. A la ministra competente en materia de igualdad le hemos expuesto este problema y hemos abordado también los aspectos socioculturales, educativos, de valores sociales, si quiere, que son necesarios para acabar con esta lacra y que deben llevarse a efecto en cumplimiento de la ley y se me apura con ejemplaridad desde un Gobierno. Pero a su Gobierno la protección de víctimas y la prevención de la violencia de género no parece suponerle una preocupación extrema, ¿verdad? Parece como si fuera cierto de una cuestión de género, algo natural de las mujeres morirse, morirse, entre comillas, caer presas de relaciones de dominación, donde desde la prensa hasta el lenguaje común olvida muchas veces hablar con propiedad y decir lo obvio, asesinadas. España tiene un problema de asesinatos sistemáticos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, pero a este Gobierno esta realidad parece que le sucede en otro plano. En el plano nuestro, el de la gente común, las asociaciones y movimientos feministas, la sociedad civil preocupada por esta barbarie, nos hacemos las siguientes preguntas que paso a trasladarle. ¿Qué medidas han tomado o piensa tomar su ministerio en relación con la evaluación de los mecanismos y previsiones existentes en la ley y que son de su absoluta competencia? Formación de personal, de acción económica, personal suficiente, su efectividad, sus posibles fallos, las formas de poner en funcionamiento y mejorar la protección a las mujeres que acuden a denunciar una agresión machista. ¿Cómo considera usted que ha repercutido en la seguridad de las españolas, del conjunto de las españolas, el descenso desde el 2009 un 20% de la dotación presupuestaria dedicada a la prevención de violencia machista? A día de hoy son 25 millones lo que se destina. 25 millones es lo que cuesta hacer 8 kilómetros de autovía. Y creo que los datos nos demuestran que, desde luego, no está siendo ni suficiente ni proporcionado. Con esa bajada presupuestaria recurrente, ¿qué formación específica, qué recursos en el seno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se están destinando a la protección de las mujeres? ¿Ha evaluado la calidad formativa de su personal? ¿Han podido medir si la atención que brindan, la seguridad que deben garantizar, está suficientemente respaldada con formación en asuntos de igualdad de género y tratamiento con víctimas a la altura de su misión? Tememos que el propio Gobierno desatienda también a sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este asunto, no dotando de recursos y dejando a su buena voluntad y exceso de trabajo que se formen y que se ocupen de una correcta atención a las mujeres. Y nos remitimos a las denuncias públicas que ha hecho el Sindicato Unificado de Policía en agosto de 2016, tanto con esta cuestión como con la cuestión de la SUFAM, porque resulta que la SUFAM no son 24 horas, sino que están de lunes a viernes, no festivos, no fines de semana. Y me gustaría saber si considera que es que las denuncias y las agresiones solo suceden de lunes a viernes en horario laboral. Es difícil que una mujer acuda a denunciar. Es común, por desgracia, que el agresor quebrante la orden de alejamiento. Si esto último pasa, ¿nos puede dar los datos económicos y de recursos que se ponen a disposición de una mujer que se beneficia de esta protección? Es decir, de media, ¿por cuántas mujeres debe velar una gente en una localidad media española, como por ejemplo la mía, Sisyon? ¿Y cómo ha evolucionado ese ratio desde que el PP entró en el Gobierno y ha disminuido de esta manera los recursos económicos? No pensaba preguntarle por educación, pero como lo ha mencionado usted mismo, ¿conoce bien la presencia en el currículo académico que tiene la materia de violencia de género? ¿La conoce? Ha preguntado a la comunidad educativa, porque se lo voy a decir yo. Es cero. Cero. Ahora mismo, en este momento, lo que hay es una cuestión transversal en la educación indirecta que habla de igualdad, no de violencia de género. Lo dejamos a la buena intención y a la buena responsabilidad de cada docente, pero no hay nada específico. Por lo tanto, me muero de curiosidad por saber exactamente cuál sería esa cuestión en la que se está metiendo en la educación primaria, secundaria de la que nos hablaba. De entre las medidas posibles que su propio Gobierno anunció como necesarias para el control de esos agresores bajo orden de alojamiento está el empleo de las pulseras de localización. Hace ahora un año, la prensa informaba de que el 70% de las pulseras compradas en el año 2009 para la vigilancia y el control de esas personas no se estaba empleando. El 70% hace un año. ¿Cuál es la situación actual? Si se hizo esa inversión y su eficacia en la ayuda en la protección de mujeres está demostrada, ¿por qué no se han estado empleando? Y respecto a las medidas que facilitarían y mejorarían la labor policial y la protección de las víctimas, cuando ha hablado de los mensajes que se envían al móvil, se ha valorado, por ejemplo, la situación de ansiedad que genera sobre… Y no voy a decir las víctimas, porque creo que ellas prefieren, y así lo dicen, ser llamadas supervivientes, pero bueno, se ha preguntado la situación de ansiedad que genera. Se ha preguntado también cuántas son las agresiones que se dan en esos permisos penitenciarios y en qué situaciones no delictivas se considera que ha habido un mal uso del permiso y, por lo tanto, se deniega la salida en el siguiente caso. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se actúa? ¿De qué manera? Nos podría especificar un poco más. Y luego, ya finalmente, vuelvo a insistirle en que preferimos hablar incluso de cuestión de Estado, ya que nos parece que esto es de una gravísima responsabilidad para este Gobierno, la situación que tenemos. Y una vez más pediría que estuviéramos hablando de las mujeres que sufren violencia, que sufren agresiones machistas como supervivientes y no como víctimas y que volquemos toda la responsabilidad y todas las acciones sobre el victimario. Muchas gracias.